Y comenzamos, señorías, con el punto relativo al debate de totalidad del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. En primer lugar y para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el Ministro de Hacienda y Función Pública. Señorías, le ruego silencio. Señora Presidenta, señor Presidente del Gobierno, señoras y señores miembros del Gobierno, señorías, comparezco hoy ante esta Cámara para defender el proyecto del Gobierno de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Unos presupuestos que reflejan el actual momento de recuperación de la economía española y que distribuyen los frutos de esa recuperación entre millones de españoles, entre un amplio colectivo de españoles. Son unos presupuestos que resaltan su vocación profundamente social. Son los presupuestos que insisten en nuestro compromiso, el de los últimos ejercicios, con la estabilidad presupuestaria para, a partir de ella, seguir alimentando el crecimiento económico y la creación de empleo. El objetivo claro que perseguimos es cerrar el legado de la crisis económica a lo largo de la actual legislatura y abrir una nueva etapa de mayor prosperidad y bienestar para todos los españoles. Son unos presupuestos que ciertamente llegan con retraso a esta Cámara. El retraso tuve ocasión de explicarlo en la Comisión de Presupuestos y en esa Comisión ya dejé claro que el reclaso se debía a la grave crisis institucional y constitucional creada por la Generalitat de Cataluña y, en concreto, por las posiciones de determinadas formaciones políticas en la misma. Señorías, me dispongo hoy a defender este proyecto de presupuestos con la misma convicción con que he defendido cada uno de los proyectos que el Gobierno del presidente Rajoy ha traído al Parlamento desde hace ahora seis años. Precisamente, también fue en abril del año 2012, cuando con la presidencia de Mariano Rajoy y sus gobiernos comenzó esta etapa. Es la misma convicción, o incluso mayor si cabe, porque hoy podemos exhibir el aval de lo que los anteriores presupuestos aportaron, generaron para la política económica que hemos desarrollado estos años y que han tenido resultado. Han funcionado como deseábamos, pese a que eran muchos los que no creían en ellos e incluso ahora mismo les cuesta reconocer esos resultados. Efectivamente, a partir del trabajo que hemos realizado en los últimos seis años y a partir de la inmensa fortaleza que tiene la sociedad española, hoy España se asoma a uno de los escenarios de futuro más esperanzadores de su historia. En los años 2017 y 2016 ya alcanzamos el nivel de PIB que teníamos antes de la crisis y ya en concreto en el 2017 hemos superado en PIB per cápita a algunos de los grandes socios de la Unión Europea. Pero es que hoy está en marcha un crecimiento económico el más sólido, el más sano de nuestra historia, el que no hemos conocido nunca en nuestro país. Un crecimiento económico que va completamente, se traduce en creación de empleo. Un crecimiento económico asentado en un sector exterior positivo, en una balanza por cuenta corriente positiva, después de seis ejercicios. Este será el sexto ejercicio donde registraremos esa balanza por cuenta corriente positiva. Un presupuesto que se asienta, que promueve el crecimiento económico con los agentes económicos, con las empresas en la mejor situación financiera de la historia económica de España. Y un presupuesto que hace que, en definitiva, esté contribuyendo a que España genere confianza dentro y fuera de nuestras fronteras, que es lo que se traduce en que estemos registrando máximos históricos en inversión extranjera en España, máximos históricos en tenedores de la deuda pública internacionales y, por tanto, confianza en nuestro país y también máximos históricos en la inversión de nuestras empresas en el exterior, que junto a esa exhibición de capacidad de exportación que está haciendo la empresa española, hace que hoy pueda decir desde esta tribuna que los españoles tenemos delante las posibilidades de prosperidad que hace muy poco tiempo parecían imposibles, porque lo único que veíamos era crisis económica, era la desolación y la pérdida de confianza que generaba esa crisis económica. Hoy está en nuestras manos, en la de los españoles y en la de sus representantes políticos, las personas que ocupan hoy estos escaños, aprovechar que la oportunidad que nos brinda la economía y construir para los próximos años la España más próspera que hayamos conocido nunca. Esa es la auténtica oportunidad y a eso responde el ánimo y el contenido de los presupuestos. ¿Y cómo es posible que pueda traer el ministro a la tribuna unos presupuestos con un contenido de esta naturaleza, cuando hace unos años se nos daba por muertos y casi anteayer salimos de la UCI? Pues verán, porque nunca como ahora hemos conseguido crear ese crecimiento económico, crecimiento de demanda interna con crecimiento del sector exterior con saldo positivo. Cuando hacíamos eso en España era a través de las devaluaciones y ahora esas devaluaciones desde que somos miembros del euro no son posibles, porque tenemos un crecimiento económico con una relativa estabilidad de precios y, como ya decía antes, porque tenemos unas empresas, un tejido empresarial más consolidado financieramente que nunca, con más presencia internacional que en etapas anteriores y, por tanto, también con más capacidad de exportación, marcando esos máximos de exportación sobre el Producto Interior Bruto. Pero también tenemos una administración pública muy modernizada, tanto en su funcionamiento a través de un intenso proceso de digitalización como en su organización laboral, tras un proceso de estabilización en el empleo para reducir la temporalidad en los sectores fundamentales y un aumento de su tasa de reposición. Con unas administraciones territoriales que han recuperado su estabilidad presupuestaria y cuentan con más recursos para la prestación de los servicios públicos del Estado de Bienestar. Tenemos hoy también un mercado laboral, gracias a las reformas laborales que acometimos, que es un mercado laboral mucho más eficiente, que hace más cercana la negociación colectiva a la realidad que están viviendo nuestras empresas. Y eso es lo que está facilitando que podamos tener esta intensa creación de empleo, empleo de carácter indefinido, como muestran todas las estadísticas, empezando por la encuesta de población activa. Y también eso nos está permitiendo abordar acuerdos, acuerdos, mejoras, como el del salario mínimo interprofesional, acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos de la función pública, acuerdos entre administraciones públicas, gobiernos municipales y gobierno de España, que recientemente ha sido refrendado por esta Cámara y, en definitiva, acuerdos que nos permiten hoy tener un protagonismo económico en una Europa empeñada en consolidar su futuro como espacio de convivencia, riqueza y bienestar. Es la Europa que siempre hemos anhelado y es la Europa por la que debemos seguir luchando frente a los populismos y a los nacionalismos excluyentes, que quieren debilitarla una vez que estamos superando las convulsiones que provocó la crisis económica. Y hoy, si traemos a la Cámara, es un proyecto de ley que es creíble, porque es la misma credibilidad de un Gobierno que en seis años ha frenado la recesión para convertirla en crecimiento. Es creíble que en seis años hayamos frenado la caída, la destrucción de puestos de trabajo, realmente caída brutal de destrucción de puestos de trabajo, como nunca habíamos conocido en la historia de España y como no ha conocido ningún país de nuestro entorno, para convertirla en la creación de 2.351.000 empleos, tras incrementar la afiliación a la seguridad social el año 2017, el último ejercicio en más de 600.000 personas, superando ya los niveles de empleo indefinido que había antes de la crisis y previendo que para este año, eso es lo que traen los presupuestos, la apuesta de crear 475.000 empleos nuevos en términos de contabilidad nacional. Defiendo este presupuesto también desde la credibilidad de un Gobierno que ha reducido el déficit público, desde el año 2011, déficit público que estuvo en el 9,3%, hasta el año 2017, reduciéndolo hasta el 3,1%. Y esa reducción del déficit público, haciéndola durante todo ese trayecto, protegiendo el gasto social. Un Gobierno que el año pasado dedicó a protección social un 40% más que en el año 2007, en términos de contabilidad nacional. Y que este año presentan los presupuestos que dedican directamente a gasto social más dinero que nunca en los presupuestos que han presentado los gobiernos de nuestra democracia, bueno, y los anteriores no tienen comparación, de los presupuestos de nuestra democracia que asciende a 196.782 millones de euros, el 56% del gasto total, incrementando las pensiones en este proyecto de ley en 5.188 millones de euros hasta alcanzar los 144.834 millones de euros e incrementando, como después describiré también, más recursos públicos, más ingresos públicos a financiar el Estado de bienestar. Me refiero a la sanidad, a la educación y al resto de las prestaciones sociales. Y también defiendo este proyecto de presupuestos desde la credibilidad de un Gobierno que ha colaborado estrechamente, ha entendido que el Estado de las autonomías éramos todos. No existen administraciones aisladas entre nosotros. El Estado de las autonomías, el que programa, prevé nuestra Constitución, es el que sostiene al conjunto de los servicios públicos de nuestro país. Y el Gobierno ha puesto a su disposición 269.000 millones de euros, de los que alrededor de 100.000 los ha dedicado a pagar proveedores. Porque es muy fácil gobernar, gastar y no pagar. Esto lo saben hacer algunos estupendamente y no le vamos a quitar nunca la calificación, el ranking de calificaciones mesos. Pero el Gobierno ha habilitado los recursos necesarios para pagar a esos proveedores y para hacer frente a los vencimientos de deuda de la gran mayoría de las comunidades autónomas de España que gracias a esa reestructuración de deuda se han ahorrado en sus presupuestos desde el año 2012 al año 2018 34.389 millones de euros en su capítulo 3. Es decir, no pagan intereses. Tienen una minora de intereses de 34.389 millones de euros que está en los presupuestos de nuestras comunidades autónomas y eso es lo que está financiando la parte del estado de bienestar que depende de esas comunidades autónomas. Y también en el caso de las entidades locales porque también les ha supuesto un ahorro en menores intereses del orden de 1.070 millones de euros. Y somos además el Gobierno que ha garantizado por ley el respeto a la estabilidad presupuestaria. Lo que ha servido para sanear las cuentas de todas las administraciones públicas. Para que las comunidades autónomas cumplan hoy su objetivo de déficit. Y para que el estado de las autonomías recupere su credibilidad, su prestigio y su viabilidad. Porque no era verdad que el problema de la crisis de España fuera el estado de las autonomías. Hoy, con las cifras en la mano, eso no se puede sostener. Bueno, no se puede sostener, digo, seriamente. Sostener, ya se sabe que se sostiene todo. De otra manera, digamos, mucho más aireana. En fin, sostienen todo. Pero ahí están las cifras. Ahí están las cifras del compromiso de estabilidad. Y ahí está el cumplimiento de esos objetivos. Y defiendo este proyecto de presupuestos desde la credibilidad de un Gobierno que ha aprovechado mejor que ningún otro las oportunidades que ofrecía el escenario internacional. Que ha aprovechado mejor que ningún otro de Europa las oportunidades que ofrecía la política monetaria del Banco Central Europeo. Porque esa política era para todos los países. Y es el Gobierno de España, con su política presupuestaria, con sus reformas estructurales, con la reforma bancaria, con la reforma laboral, con la reforma energética, con la reforma de las administraciones públicas, es el Gobierno de España el que articula los procedimientos para que esa política monetaria tan favorable se traduzca en crecimiento económico, se traduzca en creación de empleo y se traduzca en nuevos recursos para financiar al Estado en todas sus actuaciones, pero también nuevos recursos, especialmente para el Estado de bienestar. Así se construye Europa, aprovechando las oportunidades que efectivamente nos brindan las propias instituciones europeas. Porque los vientos de cola, estos famosos vientos de cola, soplaban para todos. Digo yo, digo yo, o es que soplaban solo para la península ibérica, y su extensión, 2.000 kilómetros abajo para Canarias. No, soplaban para todos. Soplaban para todos y alguien hizo que realmente pudiera aprovechar esos vientos de cola y traducirlos en la mejora de los españoles. Y eso es la responsabilidad de la política económica y la responsabilidad de la política presupuestaria. Y, desde luego, defiendo este proyecto de presupuestos desde la credibilidad de un gobierno que ha logrado lo que tampoco antes habíamos conseguido en las etapas anteriores de nuestra historia, que todo el crecimiento se vaya a la creación de puestos de trabajo. Eso es fundamental, es lo más importante. Desde el primer trimestre del 2013, punto de menor nivel de empleo, tanto en España como en la zona euro, y hasta el cuarto trimestre del 2017, se han creado en la eurozona 8,93 millones de empleos. De esa creación de empleo, España representa el 22%, aportando, por tanto, 1,93 millones de puestos de trabajo de personas que antes no trabajaban y ahora trabajan a ese gran proyecto común que es Europa. Y defiendo también este proyecto de ley desde la credibilidad de un gobierno que año a año ha mejorado los ingresos del Estado, haciendo posible que ya podamos reducir el déficit incluso con modestos todavía, pero aumentos compatibles con aumentos del gasto. Que las comunidades autónomas vayan a recibir en este proyecto de ley la mayor financiación que nunca han tenido en su historia. Y también para que alberguemos bajada de impuestos en este proyecto de ley. Bajada de impuestos a las rentas más bajas como ya hicimos en los años 15 y 16 y ahora continuamos haciendo también para las rentas más bajas y que podamos también a su vez incrementar el dinero público para fortalecer los servicios públicos y la propia inversión pública. Y por descontado traigo ahora un proyecto de ley negociado, acordado en sus diferentes ámbitos. Acordado, citaba antes el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, los agentes sociales, en este caso la patronal, para la subida del salario mínimo interprofesional. También ya he citado que en materia de función pública traemos un contenido que es el relativo que ha firmado con los grandes sindicatos de la función pública. Un acuerdo que concierne no solo al año 2018 sino a los dos próximos años. Un acuerdo por tanto que se extiende al conjunto de la legislatura. y un acuerdo como también he referido antes con los gobiernos municipales que cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria puedan dedicar su superávit también a mejorar los servicios públicos que tan fundamentales son para el bienestar de los ciudadanos. Defiendo finalmente este proyecto de ley con la credibilidad de un acuerdo de un gobierno que estando en minoría ya supimos encontrar los acuerdos para que el año pasado aprobáramos por un lado los presupuestos generales del Estado desde el año 2017 y por otro lado el llamado techo de gasto que es el primer paso para la elaboración de los presupuestos generales del Estado que hoy estamos exponiendo en esta Cámara. señorías el contenido básico de los presupuestos concierne al objetivo de distribuir los beneficios del crecimiento económico el Estado promueve genera esos beneficios a través del resultado de su política económica en términos de crecimiento económico y de creación de empleo. es la creación de empleo el mejor resultado de la política económica de la política presupuestaria y el que hace que en la sociedad se generen las auténticas igualdad de oportunidades porque cuando no hay trabajo no hay empleo lo que hay es un gran fracaso social y eso es lo que estamos siendo capaces de cambiar desde las políticas desde las reformas que hemos aprobado estos años en esta Cámara y desde luego desde la formidable iniciativa que están demostrando en España nuestros emprendedores los autónomos las pequeñas y meras empresas los inversores de mayor tamaño dentro los que nacionales y los que vienen de fuera y por descontado también haciéndolo los trabajadores que han sabido hacerse responsables suficientemente responsables para ser capaces de generar este clima de confianza que hoy se está traduciendo ya en tan importante creación de empleo pero hay otra parte de la sociedad cuyas rentas dependen exclusivamente de los presupuestos generales del Estado estamos hablando de al menos entre 13 y 14 millones de personas que no pueden generar esas rentas que no van a percibir el bienestar que se está generando a través del crecimiento económico y de la creación de empleo si no es a través de los presupuestos del Estado y por tanto esa es la gran atención que dedican estos presupuestos del Estado a esas 13 millones de personas de familias cuyas rentas se van a ver mejoradas claramente en estos presupuestos silencio por favor silencio silencio señorías continúe señor ministro gracias gracias señora presidenta es normal que en un planteamiento como este pues haya una cierta distracción de la cámara me estoy tratando de hacerlo pido pido disculpas pero bueno es que esto de los presupuestos es así 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 de importante muchas gracias señor ministro una cosa es distraerse y otra es hablar continúe decía que estos son los presupuestos para aquellos millones de personas de familias cuyas rentas dependen de la aprobación de estos presupuestos generales del estado y eso significa por un lado que estos son los presupuestos para los funcionarios son los presupuestos que realmente van a promover el reconocimiento que los funcionarios a lo largo de esta crisis han desempeñado para superar esa crisis los funcionarios de su conocimiento de su empeño de su profesionalidad depende la oferta de servicios públicos en nuestro país y en cualquier país desarrollado del mundo sin ellos no sería posible el funcionamiento ordenado de ninguna de nuestras actividades y no sería posible la recuperación económica y la consiguiente creación de empleo y por eso estos presupuestos son fruto del acuerdo alcanzado entre el gobierno y los grandes sindicatos de la función pública para programar un aumento de salarios de la función pública y un aumento de plantillas y de estabilidad del empleo en la función pública que asegure para este año 2018 no sólo una recuperación de capacidad económica de los funcionarios sino también una mayor calidad en la acción laboral que desarrolla en bien de todos y por tanto estos son unos presupuestos que aumentan los salarios de la función pública que aumentan también los salarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado con los que tenemos una deuda tenemos una deuda pendiente que en este primer presupuesto queremos atender y resolver y por tanto en esa negociación desarrollada desde el ministerio interior con los sindicatos de la policía y las agrupaciones de la guardia civil lo que traen estos presupuestos es una subida especial en términos de ser el comienzo de la equiparación de sus retribuciones con otras policías que desarrollan el ámbito de su función en comunidades autónomas y también decía son presupuestos que van a atender la mejora de la calidad del trabajo que realizan nuestros funcionarios en ese ámbito son los presupuestos de las pensiones son los presupuestos que podemos traer aquí programando para ellas un incremento un incremento que para buena parte de los pensionistas ya supone la superación del índice de regularización de las pensiones eso es lo que hacemos con este proyecto de ley de presupuestos una modificación quiero destacar en la cámara que las pensiones son el gran canal de solidaridad entre los españoles que las pensiones son ese contrato social entre generaciones que hace que nuestro país sea un país donde podamos hablar con propiedad de cohesión social que las pensiones son el reconocimiento a aquellos que trabajaron antes y lo hicieron en condiciones muy difíciles muy difíciles realmente y que por tanto esos pensionistas tienen que tener la tranquilidad de que van a cobrar como han cobrado sus pensiones y que sus pensiones se van a actualizar a medida que aumente la capacidad económica de España porque ellos son esa generación una generación que ha hecho un gran trabajo para nuestro país es la generación base para nuestro desarrollo económico actual es la generación que hace la transición política es la generación también en buena medida que con su trabajo desarrollado fuera de España también ha hecho una gran aportación a lo que hoy es España y por tanto las pensiones las pensiones del presente hay que transmitirle la tranquilidad la confianza de que no están en peligro que una cosa es que un subsector de la administración del Estado como es la seguridad social esté en déficit y confundir eso como algunos hacen interesadamente con el peligro en el pago de las pensiones ni a presente ni a futuro ya nos ocurrió anteriormente ya estuvimos en el año 90 este debate en esta propia cámara y ese debate culminó en el pacto de Toledo que lo que vino a significar aquel pacto de Toledo es que las pensiones salían del debate político en nuestro país que las pensiones iban a apagarse y recuerden que cuando firmamos aquel pacto de Toledo había mucha gente muchos expertos fuera de esta cámara que decían que las pensiones no se pagarían en el año 2000 y se pagaron en el año 2000 se pagaron porque se creó el empleo suficiente para que hubiera recaudación hubiera cotizaciones incluso para crear entonces el fondo de reserva de la seguridad social que fue creado por el segundo gobierno del Partido Popular y eso es lo que nos tiene hoy que llevar a la consideración de que claro que nos tiene que preocupar el déficit de la seguridad social pero una cosa es que hagamos realmente un planteamiento para abordar ese déficit y otra cosa es que se transmita la desconfianza respecto de los pensionistas actuales y la desconfianza respecto de los pensionistas futuros y hay que decirlo con toda claridad las pensiones se van a pagar en España las que garantiza no son los ingresos de la seguridad social las garantiza el Estado eso es lo que contiene este proyecto de ley de presupuestos generales del Estado que estamos incrementando pensiones para millones de pensionistas y lo está haciendo el Estado por lo tanto eso es lo que debemos desarrollar esa es una de las obligaciones que debemos concretar precisamente en el pacto de Toledo en la subcomisión parlamentaria a ese respecto y hacer propuestas que incluso lleguen a mejorar lo que hoy contiene este proyecto de ley de presupuestos generales del Estado y también referirme a la rebaja del IRPF la rebaja que trae también este presupuesto es una rebaja para los trabajadores con rentas más bajas porque incluyen una rebaja fiscal para las rentas de hasta 18.000 euros brutos al año en el IRPF esa rebaja beneficia en sí mismo ya casi a un millón de pensionistas y a otros 2,53 millones de contribuyentes que tienen un salario bruto anual entre 12.000 y 18.000 euros al año no hay que olvidar que hasta los 12.000 euros ya no se paga IRPF y por tanto estamos ante una nueva rebaja porque hoy lo podemos hacer en este escenario de crecimiento económico y desde la convicción de que esa reducción del IRPF va también a servir de impulso de impulso económico para que podamos hacer registrar los objetivos de crecimiento de creación de empleo y de reducción del déficit público este año pero también trae este presupuesto nuevas ayudas familiares para 710.000 contribuyentes trae ayudas familiares para las 346.710 madres trabajadoras que podrán optar a una nueva deducción de hasta 1.000 euros al año es una ayuda que se cobrará a la hora de presentar la declaración de la renta por gastos de guardería estamos hablando de gastos de guardería estamos hablando también de mejora para familias numerosas con una ayuda adicional a la natalidad de hasta 600 euros anuales por cada uno de los hijos que ceda del número mínimo del exigido para esa familia y esperamos que ello beneficie a más de 50.000 familias y estamos también trayendo incentivos fiscales importantes como decía para mejorar las personas con discapacidad para que en nuestro país la igualdad de oportunidades llegue cada vez con más eficacia a las personas que precisamente por su discapacidad no pueden acceder a realizar por sí mismas la generación de rentas y por tanto tienen todo derecho a ser apoyadas por las políticas del Estado por las políticas fiscales y por las políticas sociales a ese en respecto quiero decirles que también estos presupuestos traen la financiación territorial también que van a hacer que las comunidades autónomas y las corporaciones locales pero las comunidades autónomas en primer lugar reciban la financiación a través de estos presupuestos más alta de su historia como anunciaba antes y esa financiación se concreta en 4.268 millones de euros el 3,6% de ingresos más que en el año 2017 y de esa cantidad 4.000 millones van a comunidades autónomas y 248 millones a entidades locales y esto lo que permite es evidentemente que las comunidades autónomas tengan más recursos para atender prioritariamente al estado de bienestar a la oferta de servicios públicos que depende de ellas a la sanidad a la educación a las prestaciones sociales además de cumplir con obviamente sus obligaciones estatutarias recogidas en su estatuto de autonomía en relación con el resto de las funciones y son también por tanto unos presupuestos que como sus señorías conocen habilita al gobierno para que podamos acometer la reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales la deuda que hoy está no completamente pero muy centrada en deuda con el estado el gobierno entiende que no se puede financiar a futuro el estado a través del pago de la deuda o de los intereses de la deuda que ha generado esta crisis y que es la deuda que se ha derivado de los mecanismos excepcionales de financiación de liquidez que hemos puesto en marcha y esto lo que permitirá es que superada las enmiendas a la totalidad pues en las enmiendas parciales se pueda abordar esa reestructuración de la deuda aquí en el congreso de los diputados y después en el senado de españa y también lo hagamos en las convocatorias del consejo de política fiscal y financiera y en la convocatoria de la comisión nacional de administración local a lo largo del mes de mayo porque sí que es evidente y es la voluntad del gobierno llevar adelante la reforma de la financiación autonómica y de la financiación local en paralelo para que podamos garantizar a futuro que esta recuperación económica que nos está dejando nuevos ingresos lo que haga es que prioritariamente esos ingresos vayan a financiar los gastos del estado de bienestar insisto educación sanidad y prestaciones sociales y junto a ello el gobierno incrementa la inversión en infraestructuras un 16 y medio por ciento respecto al año 2017 el gobierno apuesta por la I más D más I la inversión de I más D más I vuelve a ser una prioridad con un incremento del 8,3% también hay un fuerte incremento en el 6,2% en las actuaciones en industria y en energía y también destacar dentro de los ámbitos del gasto social que nunca ha habido tanto dinero en un presupuesto del estado para las becas para las becas y por tanto para que no se pierdan oportunidades a la hora de acceder a la educación que efectivamente es el más importante capital que puede tener el ser humano por tanto ahí está este dinero de las becas en sus máximos históricos y en ese sentido aportando tanto a la igualdad de oportunidades propias necesarias para nuestra cohesión social y es un presupuesto que también tiene una novedad tributaria que es que en el impuesto sobre sociedades creamos unas casillas unas casillas para que las rellenen las empresas y marquen ahí que quieren destinar el 0,7% de la cuota del impuesto sobre sociedades a fines sociales es decir a financiar al tercer sector a las ONGs de ámbito estatal y de esa manera podamos también derivar una parte de ese presupuesto a financiar a ONGs que son absolutamente fundamentales porque obviamente desarrolla su actividad en todo el territorio pero su estructura en el conjunto del Estado debemos financiarla y lo traemos con esta novedad tributaria porque es la primera vez que se hace esto en España la primera vez y por tanto pues estamos muy orgullosos de poder traerla y estoy seguro que sus señorías también es una medida que goza de su aceptación bueno señora presidenta voy terminando la una menos cuarto la crisis está tocando a su fin no decimos que haya terminado ni mucho menos que sean cerrados sus heridas pero lo que sí decimos es que la crisis está derrotada que no va a resucitar y que tenemos ante nosotros el reto de cerrarla definitivamente en esta legislatura el proyecto el proyecto de ley de presupuestos generales del estado que hoy debatimos en el Congreso de los Diputados refleja ese final de crisis que llama a nuestras puertas eso es lo que pide el gobierno a su señoría que abran las puertas que las abran de par en par las puertas al final de la crisis económica permitiendo que este proyecto de ley siga su tramitación hace seis años nos reuníamos en esta cámara para aprobar los presupuestos generales del estado del año 12 entonces decíamos como había que repartir los sacrificios de la crisis eso eran los presupuestos del 12 y ya lo decía el presidente del gobierno también respecto de esos presupuestos del 12 traemos unos presupuestos que son dolorosos pero necesarios que van a rendir sus frutos hoy traemos unos presupuestos para distribuir los beneficios de la recuperación de repartir realmente los sacrificios de la crisis hoy traemos los presupuestos para repartir los beneficios de la recuperación la diferencia es notable y desde luego yo como ministro de Hacienda y Función Pública de España me siento muy honrado de poder presentar a la cámara al conjunto de la sociedad española unos presupuestos como los que hoy traemos a defender en esta cámara pues bien lo que estamos pidiendo al gobierno parece unas palabras huecas es que afrontemos juntos ese reto el de la distribución de los beneficios de la recuperación económica esa es la propuesta del gobierno eso es que como repartimos lo que estamos consiguiendo como hacemos que haya más crecimiento más empleo mejores salarios y mejores pensiones eso es de lo que estamos hablando estos presupuestos suponen mejorar la renta de 13 millones de personas y sus familias mediante la subida para los empleados públicos y para las pensiones empezando por las más modestas las pensiones de viudedad y supone también un avance en la rebaja de los impuestos para las rentas inferiores supone más dinero para becas más dinero para los servicios públicos fundamentales y más dinero para las organizaciones del tercer sector supone mejorar la financiación de las comunidades autónomas y supone más inversiones públicas supone en suma reforzar la parte del gasto que hará que esta salida de la crisis que anuncian los presupuestos sea aún más social y más inclusiva yo estoy convencido de que ningún diputado de esta cámara está en contra de que subamos las pensiones está en contra de que subamos el sueldo a los funcionarios según lo acordado con los sindicatos está en contra de que mejoremos la financiación de las comunidades autónomas y de las entidades locales estoy convencido de que nadie en esta cámara rechaza que bajemos los impuestos a las rentas menores de 18.000 euros al año el IRPF o que introduzcamos nuevas ayudas a las familias nuevos impuestos negativos nuevos cheques por eso lo que les pido es una oportunidad a que el proyecto de ley pueda superar este debate y de esta manera salir al encuentro de esos millones de españoles que se van a beneficiar directamente de su contenido desde el momento en que se apruebe a partir de ahí seguro que existe margen para mejorarlo a través de enmiendas parciales seguro y por tanto necesitamos tener la oportunidad de negociarlas en su tramitación y tratar de beneficiar a más gente todavía si siempre hemos estado abiertos a hacerlo por eso una vez más tendemos la mano a los grupos que quieran corresponsabilizarse de esta recuperación económica una recuperación que es una realidad evidente y que está pendiente de que reforcemos la estabilidad política del país porque si no hay estabilidad política en España de qué recuperación económica estamos hablando ese es el valor de la estabilidad política y de la suma de votos que se produzca en la votación que tendremos mañana en este Congreso y por tanto estamos ante la oportunidad de que España tenga ante sí la etapa de prosperidad y de bienestar mejor que ha tenido en su historia económica ese es el objetivo del Gobierno y confiamos también que sea el objetivo de la mayoría de esta Cámara seguiremos convenciendo seguiremos trabajando efectivamente para que esa votación que abra las puertas de la estabilidad política en nuestro país se produzca mañana por la mañana tras el consiguiente debate de las enmiendas a la totalidad muchas gracias señora Presidenta aplausos aplausos Muchas gracias. Se suspende la sesión hasta las 16 horas.